Hola, ¿cómo se encuentra mi afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Quiero compartir con ustedes una noticia importante que nos acaba de llegar aquí a cabina de producción. Tengo la lista actualizada de los transferibles del equipo Cruz Azul. Voy a dar lectura a ella. El primero es Omar Mendoza, el segundo es Emanuel Loeschbor, el tercero es Rosario Cota, Martín Rodríguez, Carlos Fierro, Víctor Zúñiga. Estos son los jugadores que hasta en este momento no entran dentro de los planes del Club Deportivo Cruz Azul y están en la lista de transferibles. Algo que me agrada, porque habíamos estado platicando durante toda la semana con la afición, es que no queríamos que se fuera Velázquez y al parecer, o hasta en este momento, no aparece ya en la lista de los que están transferibles. Quiero hacer también un pequeño paréntesis. Omar Mendoza está en condición de préstamos jugando en Xolos y Emanuel Loeschbor también, él está en el Morelia. Sí, pero tampoco entran dentro de los planes del equipo Cruz Azul como para que jueguen con ellos en este momento. Bueno, esta es la noticia que quería compartir con ustedes, es la lista actualizada hasta en este momento. No sé qué piensen ustedes, qué opinen, necesito sus comentarios. Quiero mandar un saludo a gente de Corazón Azul, a unos amigos que tenemos en Hollister, California. Ahí hay un gran número de aficionados del Cruz Azul, gente de Corazón Azul. Cada vez que va a jugar a California, nuestro equipo, pues contamos con el apoyo de todos ellos. Y quiero mandar un saludo muy cordial a José Luis López. Un saludo a toda la raza de allá de California. Y también quiero mandar un saludo a Ángel Romero, a Jessy Monge, a Alex Vandala, a Rafael Huerta, Antonio Cantor y a Johnny Torres. Un saludo para todos ellos y espero sus comentarios referentes a la actualización de la lista de transferibles. Y nos vemos hasta la próxima.